Vamos a hacer un plato de cuchara. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el empedrao, que es típico de estos pueblos, sobre todo aquí en Castilla, cuando en invierno y las familias antes que eran no había tanto poder adquisitivo, la verdad, pues era un plato muy socorrido. Y muy rico. Y muy rico. Muy rico, muy rico, ingredientes y todo. Bueno, bonito y barato, como la cocina de Castilla en León. Efectivamente, sí, así es. Pues vamos a empezar a... ¿Les presentamos los ingredientes? Les presentamos los ingredientes. ¿Les presentas tú o les presento yo? Bueno, es igual. Estás más acostumbrado tú, Jesús. No, no, no. Me parece lógico. Los ingredientes que tiene este plato, el empedrao la verdad es que es un plato que se hace por toda la geografía española. Por todas, sí. Pero aquí, por ejemplo, se hace con arroz. Sí, arroz. Vamos a presentar los ingredientes. El aceite de oliva. El aceite de oliva. La patata. La patata. La patata. Ajos. Pimentón. Pimentón. El arroz. El arroz. Un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla. El ajo. Perejil y laurel. Y la hoja de laurel. La hoja de laurel. Pues si te parece, vamos a empezar a elaborar. ¿Vale? Y el bacalao. Y el bacalao. Se nos olvidaba el bacalao. El bacalao que tenemos aquí. El bacalao, visto que le tienes desalao ya. Desalao, sí, ya. Se pone el día anterior y ya después le cambias, le vas cambiando de agua. Como siempre. Como siempre. 24 horas. Efectivamente. Dos veces. Venga, por eso no vamos a explicar más esto del bacalao. Sí, y eso. Yo ahora te dejo aquí. Y después ya, pues nada, ahora echamos el aceite. Yo lo que voy a hacer es una cosa. Para rehogar aquí la cebolla. Un poquito de aceite de oliva. Sí, aceite de oliva. Vale, aceite de oliva. Aceite de oliva, sí. Yo si te parece, voy a ir picando el bacalao para irlo haciendo un poco más... Ahora picamos la cebolla. Vale, el bacalao. Para rehogarla. Ponemos los dos trozos de bacalao, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ponemos los dos trocitos de bacalao. Sí. Tiene buena pinta el bacalao, ¿eh? Tiene una pinta fenomenal. Está fresco y da gusto verlo así. Pues estamos en tierra de campos. Tierra de campos, sí. Así es. Que aquí, aparte de esto, la verdad es que estamos encontrando una cantidad de recetas de cocina increíbles. Yo me he sorprendido, además, recetas muy curiosas. Sí. Cangrejos. Tenemos aquí el río Alago. Cangrejos porque tenemos el río sequillo. Los caracoles también. Y tenemos, claro, y los caracoles. Caza, aquí sobre todo bastante conejo. Caza también conejo. Sobre todo bastante conejo. Liebre. Platos de cuchara de todos los tipos y de todos los colores les tenemos. Sí, sí. Y este, la verdad es que el empedrado, hay muchas zonas que le ponen alubia. En vez de la rúz le ponen alubia también. Ah, yo no sé. ¿Sabes cómo lo llaman en la zona, bueno, esto supongo que será un poco más moderno? En la zona de Medina Resocopaya, los montes de Torozos, y en otros pueblos que hemos estado, a un plato como este le llaman los tres mosqueteros. Anda. Por ponemos la patata, el bacalao y el ajo. Y el ajo. Pues los tres mosqueteros. A mí me sorprendió cuando me dijeron que se lo llaman los tres mosqueteros. Pero a mí me gusta más lo del empedrado, es más nuestro, más de Castilla. Sí, más de Castilla. Exacto. Bueno, pues no sé si se han fijado cómo ha partido la cebolla. La cebolla yo... Sin tabla ni nada. Sin tabla, nada, nada. Yo rústica, como la vida misma. Y la patata tronchada. Tronchada, sí. Y se troncha así, a trozos. Y el bacalao, yo lo hago como me has dicho. Y el bacalao yo lo parto así, con la tijera, en trocitos. Además, sin quitarle la piel. Sin quitarle la piel, nada, sí. Trocitos así, un poquito más grandes. Sí, así, así, sí. Que luego nos encontremos con la patata bien, así. Perfecto. Yo creo que lo vamos a ir haciendo rápido. Rápido, sí, porque... Lo tenemos hecho, nosotros lo tenemos hecho ya. Está ya hecho, pero bueno, para que lo vean así como se hace. Sí, porque esto es un plato bien, bien sencillo. Pero bueno, que toda la gente lo sabe hacer esto, ¿eh? Si nosotros lo que tratamos de esto, y lo hemos dicho ya muchas veces dentro de la sección de este programa, que pretendemos, sobre todo que no se olviden de hacer este tipo de recetas en casa. Sí. Primero, en la época en que estamos, esto nos va a venir de perlas. Hombre, ahora con la crisis... Productos baratos, porque ahora el bacalao tampoco está muy caro. Y a todas las maneras, nosotros hemos puesto aquí un bacalao de primera calidad. Hombre, claro. No hace falta que sea este bacalao. No hace falta este bacalao. Con unas raspas normales de bacalao nos puede venir de una herida. Claro, con esos... Es que aquí hemos puesto un bacalao de categoría, ¿eh? Hombre. De categoría, sí, señor. Es que este bacalao, vamos. Pero podemos hacerlo con las raspas, porque le va a dar un sabor muy rico. Con las raspas, sí. Ahora echamos la patata que se vaya... Que se vaya haciendo. Haciendo, rehogando. Y otra cosa que sí que me ha sorprendido es ponerle un poquito de pimentón. Vamos, sorprendido. Normalmente le hacen una especie de salsa verde. No sé cómo lo harán. Aquí echamos el pimentón, sí. Me parece además que el pimentón le da un sabor... Le da un sabor muy rico y... ¿Es pimentón dulce o picante? Pues picante. Será dulce. Este es dulce, ¿no? Sí, mejor. Sí, porque si no queda... ¿No le vamos a poner aquí un pimentón picante? Sí, sí. No, no es dulce. Este es dulce. Claro. ¿Qué más tenemos? Entonces hemos puesto eso, el ajo... Ahora machacamos un diente de ajo para que le dé también sabor. Eso es. Yo sigo cortando bacalao, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponemos todo, ¿eh? Todo entonces. No me hace falta. Con una pieza yo creo que ya... Vale, pues entonces no... Mira, ese le vamos a dejar para poder hacer otra cosa. Porque esto es para que... Un buen revueltito de bacalao también está muy rico. Eso es. Venga, perfecto. Las patatas ya están casi casi hechas, ¿eh? Sí. Hombre, esto... ¿Cuánto tiempo necesitaríamos después? Después ya para la cocción de la patata, pues como 20 minutos, yo creo. ¿Como 20 minutos? Sí, porque la patata también es nueva, se hace enseguida. A mí se me va la mano a la cazuela. Qué rico, fíjate, con el olor. Es un olorcillo, sí. Ahora echamos un poquito de perejil. Vale. Y... Y un poquito de agua. Y un poquito de agua. Una cosa, ¿podríamos utilizar el agua esta que tenemos aquí del bacalao para ponerle ahí? Pues sí, porque así en vez de echarle la sal, le echamos un poquito del agua que ya está limpia. Y está con el sabor del bacalao mejor, sí. A ver si lo ponemos ahí. Y luego lo incorporamos en el agua. Y luego ya lo incorporamos ahí todo. Un poquito más. Así, eso. Ya está. Es que le estamos dando sabor. Sabor, sí, sí, claro. Es una pena tirar. No el agua de tolsa, la razón del bacalao. No, el último agua. El último agua, eso es. Perfecto. El último agua para que... La sal, nos vamos a olvidar de ella. Sí. Hasta que veamos un poco si necesitamos o no. Para probarlo y eso. Y ahora se echa el arroz. Ahora echaríamos el arroz. El arroz, sí. El arroz, sí. Básicamente esto habría que dejarlo un poco más de tiempo. Para que fuera la patata, eso. Y después ya se agrega el arroz. El arroz. Y echamos así. Bueno, es mucho porque para poca... Para eso, suficiente. Bueno, pues ya está. Ya está. Ponemos suficiente. Así. El arroz, eso lo dejaríamos otro poco. Y otro poquito que se cociera. Y ya por último el bacalao. El bacalao. Sí. Y las hojitas de la oreja. Eso, que no nos faltan las hojitas de la oreja. Una o dos. Una. Una. Sí. Una y el bacalao ya está. Y el bacalao ya está. Bueno, es que tiene una pinta fenomenal. Eso es. El plato, señores, el plato está hecho ya. El plato está hecho. Está hecho. Tenemos todos los ingredientes que necesita el plato. Ahora sería taparle. Taparlo. Vamos a taparle. Tenemos ahí una cazuela. Tapamos la cazuela. Y ya así. Y ya así. ¿Cuánto tiempo le tendríamos? Pues como 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos, digamos. Y lo probando. Como si fuéramos a hacer un arroz normal. Sí, normal, claro. Y ahora hacemos el truco al almentroco. Que sería esto. Que sería esto. Cambiarlo. Y este, ven por aquí para que veas cómo está. Por el que ya está hecho. Mira cómo está. Mira cómo tiene que quedar. Y mira qué pinta tiene. Que está diciendo comerme. Comerme. No pretendemos hacer una sopa. Pretendemos que nos quede caldosito, pero no mucho. Caldosito, pero tampoco mucho. Eso es. Bueno, pues para que vean ustedes cómo se prepara un empedrao. Ahí está. Cómo se prepara un empedrao en un periquete. Y bueno, pues eso. Vamos a animarles, que hemos estado comentando, que sigan haciendo recetas tradicionales. Tradicionales. Que no se pierdan. Tienen una receta de estas ricas, ricas que hacen en casa, que nos llamen, que nos llamen al programa, que yo estoy encantado. Que vamos a preparar un libro de recetas, que se van a ver, van a ver ustedes, carrito. Estupendo. Que es un placer. Igualmente, Jesús, encantada. El nombre me ha encantado. Las patatas también, pero el nombre me ha encantado. Señores, un placer. Un placer.